Las morismas de Guadalupe es una tradición con 119 años de antigüedad, estas son realizadas dos veces al año en el mes de junio a San Juan Bautista y en el mes de octubre a Nuestra Señora del Rosario. Son más de mil personas las que participan a lo largo de estos tres días. Como devoción, en muchas familias algunos integrantes pagan sus mandas tras recibir el milagro de su santo. Peticiones como un buen trabajo, buena salud, estabilidad económica, entre otras, son las peticiones. Bueno, es que son batallones, de hecho ha ido creciendo cada vez más en número, son batallones unos cristianos, otros son turcos, pero no solo son los socios activos, también están los socios honorarios y las familias de estas personas que como ustedes pueden ver acuden tanto aquí al campo de los moros, que es la colonia Bellavista, como al convento y a las actividades religiosas. Muchos de los participantes forman parte de esta enorme fiesta desde hace más de 15 años, tradición que se ha inculcado de generación en generación. A mí lo que me gusta, pues aparte del colorido y todas las escenificaciones, las corridas de caballería, pues es ver que a todos lo que nos une es una sola cosa, el amor al amorismo y a nuestros santos patronos, San Juan Bautista y la Virgen del Rosario. Creyentes señalan que aunque se encuentran caracterizados de distinta manera, todos van por un mismo sentir, la devoción y la fe a su santo. Con imágenes de Iván Rodríguez, Ruth Jaime, para Meganoticias Zacatecas.